En el 86, y hoy disfrutar como la disfrutamos con la familia, es realmente sentirnos muy pero muy bien. En un momento tomamos contacto desde los puntos donde están de festejos, eh. Vamos a arrancar por recreo, en un ratito nos vamos a ir al contacto con nuestra unidad móvil de exteriores. En un ratito vamos a tomar contacto con la zona, a ver cómo están festejando. En un ratito nos vamos a Laguna Paiva, a ver cómo también viven este festejo del pase de Argentina a la gran final que será. Lamentablemente, para los que somos cabaleros o cabuleros, nos cambian el horario, che. Vamos a jugar a las moces del mediodía. Ay, 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 guay. Ya está todo dado, eh. Ahora no hay cabala que valga. Ya estamos en la final. Ya estamos contra Francia o Marruecos. Me dicen que está Agustín para salir en un ratito desde Santa Fe, chicos, eh, que tenemos contacto con él. Sí, sí, cómo que no. Claro, 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 me están pidiendo que en un ratito nos vamos a contacto con él, en un ratito nos vamos a la ciudad del Riel. 105.1 en Laguna Paiva, ¿ves? Estación Power Mac. Estos son los palmeras. A ver, déjalo un ratito mientras tomamos imágenes desde el centro de recreo. Para los que nos siguen por la tele, así está la avenida Mitri y la plaza San Martín festejando los recreínos este pase a la final del mundo. ¡Gracias! 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 Vamos a levantar las manitos arriba porque el que no levanta la mano esta noche ¡Es un inglés! Argentina finalista, el obelisco, señoras y señores no saben lo que es el mundo de gente en el obelisco Argentina 3, pero va hacia cero es la quinta final que vamos a jugar fue en el 30 estuvimos en la final del 78 estuvimos en la final del 86 en el 90 y esta va a ser la quinta final de la selección nacional en una copa del mundo el obelisco nuevamente se vuelve a poblar como en tantísimas ocasiones cada vez que la Argentina merecía un festejo ¡Qué felicidad, señores! La ciudad de Recreo a pleno estamos tomando imagen y contacto desde el centro de Recreo para que nos estén viendo por la tele estamos en canal 96 y así está el centro de la ciudad así está el mundo Recreo a pleno Recreo a pleno Recreo a pleno y así está el centro de la ciudad mandanos fotos mandanos imágenes de tu lugar ¿dónde estás? ¿dónde estás corazón? celebrando festejando el pase a la final ¿qué hacen en el alvear? manden fotos ¿hay gente comprando en el super a esta hora? ¿o fueron tempranito para que esta hora sea dedicada exclusivamente al festejo? ¿qué hacen en el alvear? ¿vieron el partido allí? ¿o abrieron después de las 6? como óptica Córdoba que después de las 6 de la tarde ya estaba previsto que levanten persianas para celebrar y disfrutar el partido que hoy ha sido realmente increíble increíble ya estamos preparando nuestros corresponsales estamos tratando de tomar contacto con algunos de ellos mandanos dos desde donde estés imágenes de cómo están celebrando este pase a la final por quinta vez consecutiva que Argentina llega a la final del mundo venía caminando a la radio y me cruza una joven ¿cómo estás? ¿bien? ¿feliz? grande Messi yo no lo quería dice pero ahora lo amo ¿cuántos? decíamos que pecho frío ¿no? ¿cuántos decíamos? la verdad la verdad que en el Barcelona la destroza pero la selección no pone lo que pone allá y hoy a más de uno nos tapó la boca gente ¿cómo está Messi? ¿cómo está Julián Álvarez? mirá que uno uno conoce poco de fútbol pero hoy aprendimos mucho con estos pibes con estos jóvenes que dejaron todo en la calle mirá lo que es el obelisco para los que nos siguen por la tele estamos viendo cómo está la capital federal allí en Buenos Aires habilitamos el mensajero 154 6298 tomamos contacto con Qatar está hablando Messi ¿puede ser? nos vamos a Qatar habla el capitán después del partido para mí para ustedes calculo ¿no? el mejor jugador de la cancha hubo muchos fue el equipo pero este dejó todo Messi escuchamos goleador de Argentina igual a la línea de Kylian Mbappé el francés con la misma cantidad como bien estábamos escuchando previamente ahí está por hablar Messi jugó su partido número 25 en Mundiales y alcanzó a Leotard Mateo escuchalo a Messi dale ¿tenés el audio? está hablando en estos momentos ahí están preguntando a ver al Pulga ¿qué dice el Pulga? a ver el Pulga está feliz la cinta de capitán puesta ahí está Leo a partir de ahora como bien estamos viendo nuestro graf la final se da el domingo a las 12 del mediodía habla Messi me siento bien muchísimo de todo esto por suerte me siento me siento bien me siento fuerte para para afrontar cada partido creo que venimos haciendo sacrificios muy grandes el último partido jugamos un un alargue que no fue no fue no fue nada fácil hoy hoy llegábamos cansados pero el grupo volvió a sacar fuerza donde no tiene para 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 dar un plumá y bueno hicimos un partido muy serio un partido que sabíamos que iba a ser de la manera que fue lo preparamos muy bien porque sabíamos que ellos no iban a tener mucho la pelota porque en el medio tienen muy buenos jugadores que no íbamos a tener que correr pero que después íbamos a tener nuestras ocasiones porque también se desordenaba rápido creo que preparamos un partido muy bien preparado como lo hacemos como lo hacemos siempre y en lo personal me siento me siento feliz durante todo este el mundial lo estoy disfrutando muchísimo y por suerte puedo puedo ayudar al grupo a que a que las cosas salgan Segunda pregunta para el caballero que lleva la camisa Leonel Francisco Alí de Bermud Deportivo felicitaciones ante todo quería saber cómo describís a este plantel que hasta ha leído los momentos de un partido de una semifinal de una Copa del Mundo a la perfección cómo describís al equipo más allá de que fue un partidazo tuyo no, creo que que este grupo más allá de la fortaleza grupal que tiene es muy muy inteligente que sabe leer los momentos del partido de cada partido creo que lo había dicho Caloni también hace hace poco que es es un grupo muy muy inteligente que sabe sufrir cuando tiene que sufrir que sabe tener la pelota cuando hay que tenerla que sabe cuando se puede presionar cuando hay que replegar que sabe leer muy bien los partidos y que sobre todo lo prepara muy bien a todos los partidos que tiene un cuerpo técnico que es muy bueno que no deja nada al azar y que que cada detalle de cada partido te lo hace saber y después pasa y eso es una gran ayuda para nosotros cuando estamos dentro de la cancha porque en ningún momento estamos perdidos en cada momento sabemos lo que lo que tenemos que hacer cómo se van a dar los partidos repito como dije recién hoy sabíamos que el partido iba a ser de esta manera y por eso no nos desesperábamos cuando teníamos que correr y cuando nos movían de un lado para otro porque sabíamos que que es el fuerte de ellos eh tenerte mucha posición pero también sabíamos que que podría ser una una fortaleza nuestra también cuando cuando recuperábamos porque ellos eh son muy desordenados los tres medios para para tener la pelota y dejaban mucho espacio y creo que que bueno no sé si te respondí pero un poco de todo eso eh creo que es lo que tiene este grupo nuestro cuerpo técnico es lo mejor que tiene dijo Messi recién en conferencia está hablando en Qatar en recreo habla José Rosso está con el móvil de la radio José adelante con toda la fiesta que se vive en el centro de la ciudad gracias eh Gustavo exactamente estamos en aquí en Avenida Mitre donde también tenemos una de las cámaras Avenida Mitre esquina al lado de la ciudad de de recreo es importantísima la cantidad de gente que ha dejado de hacer lo que ya estaba haciendo más allá del partido de ver el partido y ha salido a la calle ha salido a petejar ¿no? eh hay muchísima gente y me animo a decir que hay mucha más a la del anterior partido ¿no? acá hay comerciantes que dejaron sus comercios cerraron sus comercios y salieron a la avenida a petejar acá hay gente que dejó de como bien decíamos de trabajar otros salieron de algunas reuniones que ya estaban teniendo porque estaban viendo el partido en algunos negocios en algunas casas y están todos aquí concentrados como bien decíamos viendo este petejo y participando por supuesto también de ese petejo déjame decirles también que se asuma bomberos voluntarios también al petejo con la la autobomba que se escuchan seguramente ustedes estarán escuchando algunos de los tantos o tirazos que hay aquí en el lugar ¿no? es muchísima la gente que está presente que se están llegando de los diferentes barrios de la ciudad de recreo para justamente sumarse a estos festejos Gustavo el centro ha sido elegido nuevamente ¿no? es el único escenario de festejo en recreo no hay otro punto de concentración ahora en estos momentos no y me animo a decirte que es Avenida Mitre que entre Caperata y Montriondo son dos cuadras que dan vueltas en realidad y de vuelta son cuatro cuatrocientos metros aproximadamente a la que se concentra como bien decíamos esta caravana y algunos y algunos alrededor de la plaza también se están animando a hacer como bien decíamos esta caravana ¿no? en bicicleta algunos otros en moto hasta algunos en improvisados vehículos y obviamente también como bien decíamos en diferentes otros que están presentes aquí ¿no? estamos viendo una de las cámaras en vivo la del Alvear que muestra una congestión vehicular así que también hay que tener precaución a la hora de transitar José ¿no? ¿qué te parece? sí, por supuesto que sí hay que tener mucha atención si no por más parte si no por más parte de la cabana ni te vete ni te metas ¿no? eso es básicamente la recomendación que podemos dar ¿no? aquí en el lugar seguro mirá son imágenes que mandaste hace un ratito ¿no? la autobomba también en medio del festejo en el banco provincia gente en la esquina todos con banderas algún distintivo celeste y blanco han ido a a festejar ¿no? por supuesto que sí a festejar ¿vos querés que empecemos a hablar con algunas personas? estoy esperando atentamente eso José no te quiero escuchar a vos estoy cansado de escucharte es lo que dijo Messi ¿no? es verdad es lo que dijo Messi que mirá vos se me ocurrió hoy la bata el viernes estuve en accidente y se me ocurrió decidirle ¿no le hiciste esto? hoy nomás hoy lo hice antes del partido en seguida nomás con orgullo que hoy salimos vamos a salir campeones gracias a Dios vamos a salir campeones el domingo al mediodía vamos a estar mirando el partido vamos a estar contentos de familia vamos a tratar de festejar todos juntos como a ver por el domingo el mediodía encima si si se ha tratado programado comer algo tranqui después salir y esperar nomás el partido a ver que se decide pero si muchas gracias ¿alguna cámara? no no por ahora no muchas gracias bueno esta es la digamos alguna de las personas que justamente están hablando con nosotros Gustavo bien 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 increíble ¿no? increíble la cantidad cantidad de gente el país entero está celebrando estamos viendo imágenes de Entre Ríos de Rosario del propio Belisco el propio Belisco lleno de gente y nosotros acá en recreo también en un ratito vamos a ir a Santa Fe en un ratito vamos a ir a Laguna Paiva en todos los lugares hay festejos por la selección interesante lo que contaba el joven ¿no? que mirá bobo fue bastante ingenioso en hacer esa bandera José la verdad que sí la verdad que sí y te digo Gustavo es cada vez mala gente es cada vez mala gente que está aquí presente que se va sumando a esta caravana como bien decíamos de vehículos como decía de bicicleta también de motos todos con una consigna es la bocina básicamente es tocar la bocina mostrar el festejo por supuesto y además Gustavo te cuento que lo que tiene el equipo de música hacen sonar el tema sin duda que se dio a conocer en estos últimos tiempos que lo canta la mosca ¿no? nosotros lo sacamos apenas sacó el tema lo sacamos a a Novelli que habló con nosotros apenas calentito el tema fíjate vos es el tema del mundial todos los autos con ese tema es increíble volver a escuchar hoy la cancha todo el mundo sonaba con este tema decime algo más ¿qué te llama la atención de esta multitud que se está dando cita en el centro de recreo José? como atención me llama que me gustan todos hay muchísima gente a ver ahora que están los 30 que están los 31 que están llegando todos la verdad que hay muchísima gente mucha más gente insisto que el anterior partido te llama la atención que es un día de semana a esta hora donde todos dejaron de hacer lo que estaban haciendo pasa ya de que estaban seguramente viendo el partido por supuesto pero digo acá en estos momentos la rutina se frenó se detuvo para llevar adelante bueno bien decíamos estos festejos ¿no? increíble José ¿vos me escuchás bien? te escucho perfecto dejame escucharlo Mauricio Izquierdo que está en la plaza de Laguna Paiva Mauri ¿cómo estás? buenas tardes hola ¿cómo estás? bien bien todo bien ¿cómo se está viviendo allí el festejo en la ciudad del Riel? bueno la verdad que se está viviendo de una manera muy emocionante la gente está se puede asegurar que ha llenado de la plaza empezó todo tranqui y de repente la verdad que la mayoría de gente hay un procedimiento acá de parte de la municipalidad de Laguna Paiva han decidido cortar una de las arterias así que la gente se está juntando ahí para festejar este pase a la final la verdad que es muy emocionante todo estamos viendo algunas imágenes que nos están llegando de cómo está la plaza Reinaldo Cuyen un poco más de gente que el partido anterior ¿no? sí sí por supuesto obviamente gente que quizás no sé hay gente que no se anima todavía a festejar el pase a una semifinal y ya en la final un poco como que se desobliga y larga libera toda esa esa energía esas ganas de festejar un logro tan importante obviamente más allá de lo que pase el día domingo así que se está viviendo de una manera muy particular hay muchos niños más que nada que que con su bandera con su bandera de Messi se abrigan de una manera más que particular recién José Rosso desde el otro móvil en el centro de recreo nos mostraba algunos distintivos de color había uno que había hecho una bandera con ¿qué mirás bobo? ¿hay algo que llamó la atención ahí en Paiva? ¿algún hecho que haya llamado la atención? ¿algún niño? ¿alguien con algún color diferente? ¿algo que haya para mencionar? No, lo que sí se ha visto aquí es mucha caravana mucha camioneta con muchos chicos atrás y la verdad que con todas las camisetas los colores y muchos niños están estando que es lo más relevante lo más importante ver a los chicos cómo se ilusionan cómo disfrutan de todo lo que es tener el fútbol todas las emociones y hay de todo hay de todo por supuesto mucha bandera música también la tradicional Bogutela que ha quedado en el hospital de Ciudad que está en el 2010 la apareció también ahora bien así que la verdad que me están moviendo de una forma muy gratificante y muy linda aquí en la ciudad de Laguna Paiva ahí estamos repitiendo videos que nos mandan también de la ciudad del Riel Laguna Paiva de fiesta también podés hablar con algún hincha dale dos testimonios de la gente a ver preguntale cuál fue el jugador del partido preguntale a ver dale le vamos a preguntar acá a un amigo que lo vivió en el paso de la escena final así que ahora ahora le vamos a preguntar el Ferache está con el redoblante dale dale está con el redoblante no sé si se va a escuchar acá con la con la la música Gustavo Vega desde la radio de recreo se pregunta cuál fue el jugador del partido para vos y cómo viviste este partido hola Gustavo ¿cómo andás? bien ¿qué tenemos? Julián Álvarez y Leo Messi no hay con qué darlo bien 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 ¿qué descubrimiento de Scaloni ha sido ponerlo a a Álvarez ¿no? en lugar del Toro Acuña perdón al Toro Martín Gustavo escuchá entramos con todas no hay con qué darlo Julián Álvarez Leo Messi y eso Fernández no 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 hay con qué darlo lamentablemente tenemos tenemos la final ganada escuchame ¿qué preferís? ¿Marrueco o Francia? ¿Marrueco o Francia preferís para el domingo? no lo escucho transmitile transmitile bien 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 Mauri excelente trabajo Mauricio ¿Marrueco o Francia? ¿qué qué preferimos? que sea Francia que sea Francia ¿epa? bueno bueno excelente trabajo volvemos en un rato contigo gracias ¿seguimos con recreo? José ¿me escuchás? te escucho te escucho Gustavo te cuento que en este ratito que estábamos escuchándolo a Mauricio desde Faiba acá se siguen sumando personas acá hay autos que hace un rato no los veía acá seguimos sumando vehículos a esta caravana como bien decíamos que se está dando en pleno zona céntrica de la ciudad de Requeo me imagino que seguramente también Montevera debe ser así digo los festejos se van replicando hablo de nuestra región pero seguramente ustedes también están viendo los festejos también a nivel nacional como lo decía en un momento ¿no? tremendo el obelisco no sabe lo que hay de gente es una marea de gente en un ratito nos vamos a Santa Fe también porque está mucha mucha gente festejando me cuento que acá en la caravana se han visto hasta concejales por un momento están intendentes en uno de sus autos en uno de sus vehículos quiere decir se han visto concejales también por parte de este de este festejo como para buscarle también este comentario político si se quiere decir de esta manera también ¿no? acá no hay grietas acá somos todos argentinos somos todos recreinos somos todos de la selección nacional de fútbol increíble lo que es recreo hasta ahora la autobomba que sigue dando cuentas si te cuento bueno vos te ves una de las cámaras ahí de la radio que está justamente enfocándonos y ves que hay más gente que hay más concentración de personas me imagino que seguramente se darán cuenta si se puede comparar con la de hace unos minutos atrás aquí hay muchas más personas en el lugar ¿no? seguro que en todos ¿cómo? te escucho ¿cómo? que en todos lados pasa lo mismo hasta hace un ratito las imágenes eran de poca gente lo que pasa que ahora es como que se están despertando recién nos decía Mauricio Izquierdo desde Laguna Paiva había gente que no se animaba a ir a festejar ahora es como un efecto contagio ¿viste? escuchan ruido sienten que el vecino yo tengo enfrente de casa a un tal Andrés Col se fue con los hijos a festejar entonces ya no vio el otro de al lado y dice vamos yo también y así empezó desolaron el barrio y imagino que en todos lados está pasando lo mismo ¿eh? sí, sí yo creo que sí en todos lados está pasando lo mismo bien vamos a ver si tomamos contacto con Santa Fe en un ratito decime lo último para volver contigo en un rato dale ¿querés decirme si quieres hablar con alguien yo no tengo ningún problema pasame algún hincha a ver dale a ver decime vos hombre o mujer epa eh mujer, mujer dale una hincha una hincha dale una hincha ¿querés? dale a ver vamos a una mujer una a ver para hacerle una una cobijota a ver vamos a a frenar lo que si no hay buen retorno así que yo por ahí no voy a poder compartirlo con vos dale pregúntale ¿cuál fue el jugador de la cancha para la hincha? bueno ahí vamos a preguntar ¿quién fue el jugador de los partidos? Juliana Reyes ¿qué pasa? Juliana Reyes Juliana Reyes ¿qué pasa? ¿qué pasa? Juliana Reyes Juliana Reyes Juliana Reyes ¿qué pasa? ¿alguna cámara ha tenido para hoy? no, eso siempre siempre todos los días que estamos jugando ustedes mientras trabajamos ¿está la cámara? sí ¿y trabajaste durante el partido? no, durante el partido no, después ¿dónde trabaja? ¿dónde trabaja? pues ahora que me está trabajando no, no no, no gracias gracias bueno, ahí estamos te cuento Gustavo que hay muchas bebidas también acá se está festejando escucha, acá también se está brindando Gustavo acá así que hay ahí y todo ¿no? bien, bien pregúntame pregúntame a otro hincha dale no, no, no no quiero escucharte tanto a vos pregúntale al otro hincha al otro hincha pregúntale a Cristian a Cristian a Cristian Rodrigo que él sabe el fútbol bien ¿alguna cábala? no, no este mundial dije no voy a hacer cábala tranqui tranqui estoy mirando en mi casa solo con mi familia nomás mirando el partido y disfrutando pasito pasito José tranqui José dejando el pase a la final pero ahora quiero el partido el domingo que hay que levantar José digo alguna salida no, no, no tranqui lo vamos a dejar para después porque uno futbolero la verdad que no puede ni comer cuando llega el momento del partido y uno está con las ganas de que empiece a rodar la pelota y disfrutar José 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 decida vos José sí, te escucho preguntale a Cristian Rodrigo que sabe el fútbol a ver, acá lo tengo sí, decime decile si prefiere a Francia o a Marruecos para la final para la final ¿qué preferís? Francia o Marruecos la verdad que no prefiero a ninguno o sea, yo quiero que quería que clasifique a Argentina después el rival que no toque así dije durante todo el mundial que el rival venga nomás, no hay problema le tengo mucha fe al equipo argentino muy bien muy bien muy bien bueno gracias Cristian gracias 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 ahí está siguen los festejos acá lejos de de detenerse las bocinas y nada de eso Gustavo recién recién desde Laguna Pue nos decía Mauricio que que la municipalidad ha optado por un operativo que incluye inspectores municipales ¿cómo está ahí el tema del tránsito y de los inspectores? no, acá no veo a nadie por lo menos no veo a nadie no hay municipales acá se está desarrollando los festejos con normalidad eso sí hay que destacar no ha habido hasta el momento y espero que así que continúe que sea un ejemplo de no haber ningún inconveniente recordemos que aquí en la ciudad ya hubo festejos que tampoco hubo ningún inconveniente y ojalá que así sea durante los minutos o tiempo que se continúe desarrollando así que no si tú preguntas si hay alguien en el policía o algo no hasta el momento no hay nadie sí vemos por supuesto está la policía recordemos que está la policía aquí en el lugar a muy pocos metros está la comisaría están los patrulleros inclusive te das cuenta como que están porque es necesario salir pero bueno hasta el momento no se requirió para bien la intervención de la policía esa niña que entrevistaste estaba trabajando y así pasó como muchos por ejemplo hubo negocios Casa Martín que hizo horario corrido hasta las 4 de la tarde óptica Córdoba optó por terminar el partido y abrir ¿qué pasó el resto de los comercios? ¿cómo notaste que trabajaron en recreo? yo acá Gustavo te puedo decir lo que veo hay estos metros que tengo de la zona céntrica de la ciudad hay algunos que están abiertos pero la verdad que digo son pocos los posibles clientes que puedan llegar a tener en estos momentos tal vez en media hora sí cuando eso comience a opacarse un poquito pero ahora no la verdad que toda la gente circula alrededor de esta caravana y yo creo que como te decía hoy nadie se va a animar a incorporarse si no forma parte de ella acá por ejemplo si querés ir al super y estacionar tu auto no vas a poder no vas a poder porque no podés retroceder no podés ¿entendés? o sea si llegás a la avenida es para fretejar salvo que vayas caminando o demás ¿estás lejos del albear vos? en media cuadra ah bien no te iba a pedir que entrés al super y preguntar ahí si está Javier cómo trabajaron y cómo fue el momento del partido ¿no? de 4 a 6 si la gente fue a comprar si si esperó más bien que termine puede ser si no estás lejos ¿no? bueno dame un ratito dame un ratito y te lo comento te lo comento bueno me preguntaba de la guardia urbana ahora veo que hay 13 agentes que están en la puerta de la municipalidad pero bueno están observando los pesejos como no ha habido ningún inconveniente no se requirió de la intervención tampoco de ellos ¿no? ahí estamos tenés línea abierta ¿eh? para cuando veas que podemos tomar contacto de nuevo lo hacemos ¿te parece? dale dale perfecto ahora si querés en ratito te tiro lo de lo del albear ¿no? por favor dale me interesa y a dale puede ser 154 si si estamos todos medio loquitos hoy ¿me escuchás? si 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 te escucho te escucho a ver vamos a ver si si te puedo le mandamos saludos a Nelly desde Colastiné vamos a Argentina carajo dice ¿se puede decir carajo director? hoy si hoy si bien vamos Leo querido nos tapó la boca varios y con el Messi señores pensar que hace treinta y pico de años que no llegamos a ganar una copa del mundo increíble 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 lo que lo que está dando esta escaloneta que arrancó perdiendo con Arabia Saudita y que ya los memes y el argentinismo nos empezó a jugar una buena pasada ¿cuántos memes con la escaloneta el colectivo tirado las anjas ya empezamos a bardearlos ¿cómo somos? si te escucho estamos con Mariana dos preguntas vení mañana dos segundos acá Gustavo quiere saber si durante el partido de dieciséis a dieciocho había gente dentro de esos mercados si había gente dentro de esos mercados no ¿quién? ¿quién fue? había vinieron querían pagar impuestos pero bueno justo en ese momento estábamos sin tristema así que se abrió el cobro tipo cinco seis menos veinte no va a haber nadie y vinieron y había gente adentro ¿ah no también? comprando también esto va a como activarse un poquito a veces empezó a activar un poco más ¿tienen tele? ahora por ahí complica un poco complica un poco pero bueno por eso te lo asignaron el domingo y no va a haber nadie no va a estar en casa tranquilo ¿es futbolera Mariana? ¿verdad lo pudiste ver? obvio que lo vi ¿tenemos televisión por acá? ya tenemos tele vivimos a ver todos los partidos acá con José y bueno los chicos después fueron sumando pero Cábala era entrar a mirar los partidos va a devolver entonces el domingo el domingo está cerrado es igual sí me parece que sí o vamos a la casa de José o se ven a casa Cábala Cábala que cumplimos Gustavo que grande José gracias ¿hay tele ahí en el alberto José o no? sí sobre todo para pagar impuestos bastante gente ahora ¿y hay televisor? eh yo no sí sí hay 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 ahora sí sí lo pueden ver hay un televisor en el costado pusieron para el mundial muy bien muy bien tal cual tal cual bien ahora bien te dejamos ahí un ratito y volvemos imágenes en vivo desde recreo gente vamos a recorrer la zona en un ratito vamos a a Nelson a ver qué pasa dale y el Santa Fe lo tenemos Agustín en un ratito uy tenemos móviles por todos lados me dice alentándolo a Leone en Argentina cuantos años la lloré pero eso se terminó porque en el mar a ganar la final con los azúcar la volvió a ganar papá muchachos muchachos ahora nos volvimos a ilusionar quiero ganar la tercera quiero ser campeón mundial y al menos en el cielo en el cielo en el cielo no podemos ver con don Diego y con la nota alentándolo a Leone vamos a la selección vamos a la selección de la mano de Diego si te empecima la doña tuvieron la gloria ahora te toca a vos vení yo soy de la mano de Diego habla Lionel Scaloni el mejor jugador de la cancha sin lugar a dudas el técnico a ver qué dice el Santa Fe vecino Scaloni la verdad que el partido el resultado a lo mejor no refleja si hubo tanta superioridad creo que merecimos ganar pero no sé si tan ampliamente ellos los primeros minutos la verdad que manejaron la pelota sabíamos que podía pasar tienen tres volantes de primer nivel que juegan casi tres o cuatro o cinco años juntos se conocen muy bien por ahí aparecen en las mismas posiciones del campo están los tres volantes a la izquierda están los tres volantes a la derecha son muy difíciles de marcar y la sensación bueno era de que tenían la pelota pero nosotros entendimos que el partido era había que jugarlo así y bueno es obvio que después se abre con el penal pero bueno hicimos el partido creo que teníamos que hacer y que sentí cuando terminó el partido bueno lo mismo que me me